¡Precioso, hermoso! Hoy vamos a estar reaccionando a Inusual Memes, así que si les gusta mi reacción, les invito pues a que dejen un comentario, un likecito, no olviden suscribirse y darle a la campanita así bien poderoso, así apachurran, así, así bien duro, y pues ya que subo videos todos los días, y pues en la descripción voy a dejar el video original por si quieren apoyarlo, ya sea suscribiéndose o dejándole su likecito, así que disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre que tiene en la cabeza ¿Aún es tan peinado? Qué bueno ¿Qué? ¿Qué le pasa? Está perreando Es en serio y aún así falla ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ay, está escondido ¿Qué tal? ¿Puedes darle un gran rato, Snappy? ¡Ah, hijo! ¡Es un buen hijo! ¿Qué piensas, chicos? ¿Crees que tengo un turtel amable o por qué? ¡Es un buen hijo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, el monito! ¡No mames! ¡Ay, hay un cachito! ¿Por qué? ¿Por qué corre? No, me tiene cara de... ¿Qué? ¿Tú vas bien? Me cancho el... ¡Ay, un perrito! ¡Parkour! ¿Por qué están...? ¿Qué? ¡Ay, se quedó paradito allí! ¡Ay, la roñita! ¡Ah! ¡Pendeja! ¡Hielo frito! Esta familia me quiere matar a la gente ¡El perrito! ¿Es en serio? No... Aquí es la calidad garantida. Aquí, oh... Vidrio blindado. ...muito resistente, completo, robusto. ¡Vale, oh! ¡Ey! ¡¿Estás vio?! ¡Estávido! ¡Vidrio... ¡Vidrio blindado! ¡Jajaja! No, esto es la única cosa que voy a hacer. Perro. Ay, coseta. Hay un mapache. Los mapaches... ¿Qué le pasa? ¿Por qué me hace el monitor? Los mapaches para mí son muy tiernos. ¿Qué le pasa al señor? Ojo. No mames, está muy bueno eso. Puede apagar cualquier incendio. Ay, qué lindo. Pensé que le iba a pasar algo al gato. Me quedé así como que... Vale, entonces cuídense mucho. Besitos. Lávense las manitos. Recuerden tomar agua. Lavarse las patas. Lavarse la cola. Cuídense mucho y hasta la cocina. Pa, pa.